La recuperación no solo es un hecho en Marbella, sino que los datos oficiales apuntan a la ciudad como el municipio español de más de 100.000 habitantes que más ha incrementado su venta de viviendas durante el pasado año. Los datos del Ministerio de Fomento, que se conocieron ayer, sitúan en 3.115 las operaciones inmobiliarias que se completaron en Marbella en 2013, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al anterior ejercicio. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, ha calificado las cifras como esperanzadoras a la vez que ha atribuido su consecución al trabajo realizado desde el equipo de gobierno en los últimos años por conseguir que Marbella sea una ciudad atractiva para los inversores. Yo creo que nos hacen ser muy optimistas en cuanto al futuro de la ciudad. Yo creo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho bien durante estos últimos años. La seguridad jurídica que se ha creado, no solo por la aprobación del plan general, sino por, insisto, por la gestión solvente y seria realizada hasta ahora, pues eso ha creado un clima de confianza en los inversores, que es lo que ha generado este tipo de datos. Para el responsable municipal de Urbanismo, los datos oficiales vienen a confirmar, además, la recuperación económica de la ciudad que se viene experimentando desde 2010 y que en los últimos ejercicios ha registrado su mayor incremento. El Edil se ha referido, además, más a otros indicadores, como el número de licencias de obras, nueva ocupación o apertura de negocios, para confirmar esta tendencia al alza, que ahora debe concretarse también en 2014 en la generación de nuevos puestos de trabajo. El año 2013 fue punto de inflexión, pero el 2014 va a ser un año, yo creo que, francamente bueno para el progreso en Marbella. Lo que esperamos desde el equipo de gobierno es que, lógicamente, todo esto se traduzca en generación de empleo, que será cuando el ciudadano realmente perciba el efecto de todos estos datos que ahora mismo no son más que cuadros que animan al optimismo, pero es verdad que el ciudadano de a pie lo que quiere es verlo y palparlo de primera mano. Según los datos hechos públicos desde el Ministerio, la fortaleza inmobiliaria de Marbella ha quedado patente con un incremento que, además de situarla al frente de las ciudades españolas, lo ha hecho con más de seis puntos de ventaja respecto a Parla, su inmediata perseguidora en la clasificación. A más de diez puntos se sitúa Móstoles, tercera. En nuestro entorno más cercano, Estepona es la ciudad que más incremento registra, aunque a 14 puntos de Marbella, la capital malagueña se distancia hasta los 20 puntos.